¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba Anduras! 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 ¡Gracias! 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 Estamos muy contentos, estamos con ustedes este día Esperamos el día de la clase bonita por ahí ¡Bandón la gente de los palitos mágicos! ¡Gracias, queridos papáres! ¡Las banderas arriba! ¡Queremos ver todas las banderas arriba! ¡Todas las banderas arriba! ¡Todas! ¡A ver las banderas arriba! ¡Mexico! 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 ¡Codo mundo! ¡Mexico! ¡Cuu! Aquí estamos en fiesta de Puebla, de Guerrero, Oaxaca, y de todo el mundo. ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va!